Los presidentes del gobierno, por primera vez Santander, vamos a ver si podemos malversar un poquito por aquí. Un poquito. A ver, ¿hay ganitas de fiesta, hay movimiento, hay marcha en Santander o qué? ¡Empigos de la República! ¡O sois enemigos de la República! ¡Soy a los partidos para ser rey! ¡Soy a los partidos para ser esclavos! ¡Ay, que no se pierdo nada bajar, loco, calcio, acón sal bombo! ¡Por de adivinos en llamar, la de cosa que Sat athletes en la cinema, noshington se Goldan de la República! ¡Soy a los partidos para ser rey! ¡ Vern 여러 parte estaba aquí, ¡esvíjame! ¡Buer больше! ¡Vamos! ¿Quieres poderes formar a la fera? ¿Es un color de marica? Por favor, ¿quién lo dijo Marón Felipe? ¿Quién sabe que he sido el Rey Tarón de Odor? Así que, ¿es mejor que sea un hombre dolor que aplique? Por favor, para que mi salida os la nación se los va a pique Como los españoles pueden elegir estiláticamente a su amistad representante Así que cuidado con lo que decís que en este país Lleva que el presidente se ha terminado en la misma país Oye, que estamos a las hostias Somos callados, esperamos de todo país ¿Quieres poderes сокlar? ¿Son y tienes que tener mal? ¡Vamos! ¡Para que mi salida os la nación se los va a pique! ¡Se erra de la ciudad! ¡A nosotros no pique! ¡A nosotros no pique la historia! ¡A nosotros somos el Rey Tarón de Odor! ¡Hace que le da a los egéspedales! ¿Cómo te recordará la victoria? ¡En su mundo es mioshificio! ¡En su capacidad y miseria! ¡A nosotros! ¡A nosotros! ¡A nosotros para lo que decís que en este país ¡En su historia! ¿Te vas a casar tú? No quiero casarme con la infantilena Queremos a Juanca No quiero casarme con la puta infantilena No quiero casarme con la rica de la taza De Rodrigo 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 Y que te digan de la vida de que decidirá que no es como sal si, ya les diría yo a ellos el curso no hay que aprender el discurso para Navidad los vivirá como el pueblo se va a acabar eso que la hace la vida dice a tu vino, es que la fiesta de la hispaniidad porque es a que va a ser valente y que va y te de la mamá, no sé coger no sé coger, no sé coger, no sé coger ni que por lo que exageran, no sé coger loco, 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 loco loco, 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 loco se hace lo que yo veo, veo con la española ¡Gracias! 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 ¡Gracias!